move fast muévete rápido no nosotros sino nuestras manos vamos a probar una aplicación un juego gratuito que ha sacado meta en uplab para comprobar la eficacia de su sistema de seguimiento de manos 2.2 que llegará con la v56 estos son los tres movimientos que tenemos que hacer para romper esas esferas puño golpe así de corte como de karateka y palma luego hay un cuarto que es protegerse puño puño palma palma y corte y muy despacito porque es el tutorial protección ya está estamos listos bueno no me voy a enrollar mucho esto es un clon de beat saber en el que tenemos que golpear una serie de esferas o con los puños o con la palma o con un movimiento tipo corte como si fuésemos fuéramos karatekas y también protegernos así palma 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 puño corte puño puño palma palma puño puño He fallado Uff, que sudada Ya veis que el ritmo es rapidísimo Y aún así el seguimiento de manos no falla El que falla es mi coordinación Tenéis cuatro canciones ahora mismo Dos en dificultad sencilla Una en dificultad media Y la que he jugado yo en dificultad máxima Tres estrellas El seguimiento de manos funciona perfectamente a esta velocidad No es 100% la fiabilidad de los mandos Pero desde que lo sacaron por primera vez hasta ahora Ha mejorado un montón Enhorabuena a los desarrolladores de software de meta Sinceramente Una pasada lo que han hecho Yo voy a seguir jugando Robianos, me despido Saber, recordar Que este seguimiento de manos mejorado Llega en la versión 56 Que seguramente no la tengamos hasta agosto Yo sí que la tengo ya Venga Un saludo Robianos Me despido Adiós Yo sí que la tengo ya Yo sí que la tengo ya